Música Soy Florentín Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Badminton y estoy haciendo una visita en el pabellón municipal de Punta Larga, de Candelaria, viendo cómo funcionan las escuelas municipales, tanto niñas como niños y niñas vienen a practicar este deporte. El badminton está hecho para toda aquella persona que le guste el deporte motriz, el deporte rápido y todo aquel que quiera practicarlo tiene las puertas abiertas de esta instalación para desempeñar esta actividad. Este deporte es un deporte de raqueta y es un deporte rápido, un deporte motriz donde nos exige, es muy exigente cuando juegas individual y es bastante menos exigente cuando juegas modalidad doble, con un compañero en el cual la pista se te divide a la mitad. Les invito a que todo aquel que quiera practicarlo, que visite la instalación, vea y lo practique. Música 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 Música